Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a tu manager en la web. El día de hoy vamos a aprender a utilizar tres páginas, las mejores tres páginas para generar dinero por internet. Es recomendado por mi persona, ya he cobrado en dos de estas páginas. Y para mí son las tres mejores páginas que te voy a recomendar a continuación. Y espero que le pongas atención si estás en Venezuela, te va a interesar muchísimo más porque no tienes que invertir absolutamente nada. Y es un trabajo desde casa que puedes hacer todos los días, dedicándole un poquito de tiempo. Y te puedo asegurar que si tú trabajas las dos o tres páginas al día, puedes hacer entre las tres, unos cinco dólares al día. Obviamente dedicándole un poquito de tiempo, de tres a cinco dólares puedes generar, ya que es lo que básicamente uno genera al día en estas páginas. Todo que lo tomes como un trabajo personalmente y que puedas lograr tu meta cometida. Vamos a hacer aquí, énfasis primero, la primera página, se llama PicoWorker. Y la página es una página muy simple de utilizar. Le voy a dejar los enlaces en la descripción de video, como en todos los videos. Y este, vamos a ver qué es lo que se hace aquí en esta página para poder generar dinero. Obviamente cuando estés registrado, una vez que te registres, colocas tus datos, si no entiendes la página puedes ir directo a español. Y puedes observar lo que ayudas a entender la página y así saber qué es lo que dice la página. Esto es lo que básicamente te va a mandar a hacer unos pequeños trabajos. Es decir, todo lo que tú ves aquí son personas como tú y yo que hacen campañas para cualquier empresa. Obtener registro, obtener live, obtener comentarios, obtener visitas en páginas web. Y todo esto pasa por un proceso de verificación de parte de la página. Y cuando uno hace abajo, le envía las pruebas, obviamente. Como por ejemplo una captura de pantalla. Más que todo, captura de pantalla es lo que piden aquí. Y una vez que le manda la captura de pantalla del trabajo que realizaste, ellos van a proceder a verificar tu actividad y después logran hacer liberar el saldo en el balance. Es decir, aquí en la parte de ganado. Va a salir primero pendiente, después salir aquí en la parte de ganado. Y una vez que tú generes una cantidad de trabajo, fíjense que cada uno de estos que montaron aquí un trabajo de 300 personas y van 142. Aquí montaron 573 personas y van 200 personas. Y así sucesivamente esta página permite a la gente ganar dinero. Cada uno de estos trabajos son diferentes. Por ejemplo, este de registrarte, tienes que darle aquí. Te abre una pestaña nueva. Vamos a abrir la pestaña nueva para que ustedes vean. Esta pestaña nos va a decir exactamente los pasos que tienen que ver. Fíjate que este pago dice 0,10. Cierre entero 10 centavos partida que es la que está aquí. Este, ya te vamos a mostrar para que vean lo que dice exactamente. Vamos a traducir esta parte. Van a hacer cuenta de que está este empleador. Y dice vaya a globoglobo.com, registrese, ha nacido una estrella, ahí quita la guía, registrate en como editor, comprete el registro con el ID de referencia y en esa sesión la cuenta con verificación del teléfono móvil. Me imagino que están pagándole una cantidad de dinero a esta persona por hacer esos pasos. Una vez que ya te hagas los pasos, todo completo, no voy a cerrar esta pestaña. Y aquí en la parte de abajo te dicen, mira, yo quiero que me mandes su nombre utilizado al registrarte, tu país, una captura de pantalla completa de la verificación de correo electrónico y número de teléfono con cuadro de saldo incluido. Y aquí te muestra un ejemplo de lo que tú vas a hacer y el fecha de registro. Obviamente sale la fecha de registro en el panel de control y aquí le vas a mandar la prueba escrita, aquí la segunda del país, obviamente para que ellos puedan verificar y aquí le mandas una captura de pantalla de lo que te están pidiendo. Anexar la captura de pantalla y mandas la información y le dices presentar prueba. Una vez que completes esta prueba, ellos van a proceder, como les comenté, a ponerle el saldo pendiente aquí y una vez que el sistema verifique el trabajo, te va a pasar el saldo para acá, así de simple es esta página, es una página muy simple, se llama PicoWorkers, es una página que incluso yo recomiendo una vez en lo que es la página de minería, criptomonedas, para poder obtener registros. Y también está la segunda página que le voy a comentar, es muy similar, no tiene nada que temer porque es una página parecida a esta, viene siendo Worker, aquí simplemente voy a quitar este, sacrar este momentico para que no me moleste porque estoy haciendo el video, voy a sacar esto aquí ya, vamos a ver aquí, un momentico, disculpa un momento, este y esto le habla más adelante de las extensiones porque es un negocio un poquito bien también, pero por ahora no quiero tener instrucciones aquí. Esta página paga lo que son 8 dólares, mínimo 8 dólares, tiene que tener balance 8 dólares para poder que te paguen y dice que te pagan mínimo esa cantidad, es lo mismo, aquí hay trabajo disponible, van a salirte un montón de trabajos, fíjense que aquí hice los trabajos que tengo un poquito lento en internet, me disculpan, y aquí salen los trabajos que son de Venezuela, siempre tienen que tratar aquí a esta opción, y colocar internacional que es la, bueno, Venezuela, aquí Venezuela, o puedes colocar internacional, a veces no hay mucho trabajo en Venezuela, por eso que a veces es mejor colocar internacional, por aquí te salen todos los trabajos, la cantidad de pago que están haciendo, cuánto tarda más o menos el tiempo de trabajo, y así sucesivamente, tiene un montón de trabajo aquí, hay trabajo simple, tan simple como ir a YouTube, darle un like a un video, comentar, o suscribirte a un canal, eso es un trabajo muy simple que puedes sacarle provecho a esta página, es muy igual, es muy similar a este, ya hay comprobante de pago, esta es la que yo no he cobrado, más, sin embargo, yo he hecho campañas aquí, si se fijan aquí, hay un depósito de 200 dólares, que yo he hecho campañas, porque hay páginas de repente que pagan, por ejemplo, un dólar por registro, yo pago 10 centavos, es un negocio hacerlo, pero con páginas que se verifique el ingreso, por ejemplo, en el caso de Libri, yo estoy haciendo una campaña pequeña, para poder lograr conseguir registro, y que se verifique en la cuenta, y me pagan 8 puntos, equivalen como a, calculo yo como a un dólar y algo, entonces es buen negocio hacerlo, pues para la publicidad, y hace que se registren, pero no todas las páginas pagarían igual, ya que son páginas diferentes, y la tercera página que le voy a recomendar, va a ser, hay una página que viene tiempo ya, este, tengo mi dual, si se fijan aquí, 1 con 12, este, tengo referido a 0 a 97, y hay 8 anteriormente, una publicidad para esto, por eso que tengo referido, tengo mucho referido, y es lo que genera total en esto, esta página es multifacética, es similar a estas dos, pero la diferencia entre esta y esta, comparación con esta, tiene mucho más trabajos, si le damos aquí, lo de hacer en, si tú te dejes de hacerlo, y estás en un país que no suelan, no hay trabajo, en alguno de los trabajos no te permiten hacer aquí, entonces te dejan varios trabajos, por ejemplo, el contenido, ver anuncios pequeños, te ponen lo que puede hacer de TikTok que tú estás en Venezuela, pero obviamente también, esto no lo he hecho yo nunca, esto del enlace, tienes que compartir el enlace, y así sucesivamente, por ejemplo, vamos a ir a esta parte, dice contenido, un montón contenido, fíjense aquí, vamos a darle aquí, tenemos que verificamos que no somos un robot, espera un momento que te cargue la página, y te van a poner un montón de tareas que son, bueno, aquí no me cargó la cuestión, un montón de aquí, páginas, y después vuelves a venir acá al balancer, y tienes que darle aquí, esto siempre sale en todas las páginas, por eso, esto es para saber si tú eres un robot o no, fíjense aquí, aquí te dice que tenga para el 001, por ver una publicidad, dice que tiene que entrar 5 segundos, si le vamos a entrar a la página, que es justo, que es de Crypto, dinero, dinero, colores, en todo el tiempo, obviamente, con la campaña que hicimos, con las páginas, lo acreditan aquí, fíjense que te han contado aquí, ahorita no le da a ver todo el anuncio, obviamente, vamos a ir haciendo tareas, pues aquí hay otras de videos, si le doy push, push click, salen otras, tienes que leer todas las instrucciones, y vas a darle a activar, imagino que también muestran anuncios como otras páginas que muestran anuncios por aquí, tú vas viendo los anuncios, este, de búsqueda, esto tiene que hacer otra cosa, también hay de buscar las opciones, este, y así sucesivamente, hay muchas, muchas opciones aquí, de tareas, también te van a pedir, las tareas, fíjate que dice aquí, que tienes que estar pendiente, que si no se las vaya bien, te pueden variar la cuenta, de la parte de tareas, es parecido a esto, pero tienes que cuidar, tienes que tratar de leer las instrucciones y hacerlas, las tareas que te mandan a hacer, es lo mismo, básicamente, páginas, por eso que las estoy recomendando, y en estas páginas, por ejemplo, yo tengo pagos aquí, pagos, y aquí en está realizado, fíjense que ya vamos a darle payments, voy a gastar para ahí, anteriormente hay por trabajo, pero la segunda opción, que esto estoy viendo aquí, es por referidos, y uniéndome a amistad y a las que he hecho todo el tiempo, eso, esta va a pagar, que es una página que yo tengo para hacer los retiros de la cuenta, este, en este caso, vamos a buscar aquí, creo que los pagos pusieron, aquí en esta parte, pero si tengo un retiro aquí de Codoloresco, a pico de equipo, dice que he tenido dos retiros, que sé, y otros de Paypal, fíjense aquí, dos retiros, las dos pagan, obviamente, ya yo he confirmado, lado, esta que está aquí, como les comenté, pero esta también paga, lo que tienes que hacer, es focarte un día, no solamente un solo día de abandonar, no, darle, 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 hasta conseguir que genere la cantidad adecuada, puedes ir haciendo el tiempo, hay otras páginas también que yo voy a empezar a hablar sobre estas páginas, pero poquito a poco, obviamente, y espero que les haya gustado estas páginas, ya yo les comenté, son muy buenas las páginas, y creo que son las para mí las mejores, las tres mejores páginas de internet que hay para ganar dinero, pronto les hablaré de páginas automáticas, que también he generado algo de dinero con esas páginas, pero son automáticas, pero no tienes que hacer absolutamente nada, sino que son páginas diferentes a estas, que tienes que hacer un trabajo, pero funcionando, lo que son las páginas automáticas, más estas, vas a hacer un ingreso mensual, te puedo asegurar que un buen ingreso, y vivir de eso básicamente, yo te lo estoy recomendando, porque ahí yo cuando comencé en esto, no había ninguna página que yo pudiera trabajar y hacer dinero, y tuve que ir buscando, 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 y apenas aparezca página como esta, yo lo voy a ir recomendando, para que ustedes sigan haciendo su trabajito, no descuidar el juego por internet, porque si da, pero hay que enfocarse, y bueno mi gente, esto es todo por el día de hoy, bendiciones se les quiere, y que Dios me lo bendiga en grande, y que Dios me lo multiplique, y que ustedes me desean, saludos, bendiciones se les quiere, y que Dios me lo bendiga.